¿Qué es la decisión de San Roque? ¿Has conversado justamente con el intendente de Estadana Viles para ver cómo era el modelo en sí? Sí, por supuesto. Lo primero que hicimos fue interiorizarnos. Si bien estamos pegados, digamos, a Carlos Paz, así que conocemos bastante de cerca, pero queríamos conocerlo de adentro. Para eso es que nos hemos estado reuniendo con la Viles y con gente que lo rodea a Viles, porque nos interesaba mucho conocer el producto, cómo había funcionado en Carlos Paz, cómo se había manifestado en la gente, cómo explayarnos en eso y cómo profundizar el conocimiento, digamos, del proyecto. Y la verdad que, bueno, mientras más íbamos acercándonos a eso, encontramos más empatía con eso. Esto fue realmente nuestra inspiración. Hacer proyectos que sean a través de la gente. No que desde el Ejecutivo salgan los proyectos, sino que sean en conjunto con los vecinos. ¿Es la primera vez que te involucrás en la política, Fernando? Sí, es la primera vez que como candidato estoy involucrado en la política. Si bien puedo haber participado, como todos, tenemos nuestro colorcito, nuestro corazoncito interno, digamos, que nos lleva siempre a intentar hacer algo para cambiar las cosas, pero desde afuera. Hoy entendemos que cuando pasan estas cosas vos tenés dos opciones. O te quedás desde el lado de la crítica, o decidís participar realmente e intentar cambiar las cosas de antes. Tomamos esa decisión y es la que vamos a llevar a cabo. A grandes rasgos, ¿qué es lo que considerás como necesario cambiar? Bueno, San Roque en realidad necesita transformar. Primero necesitamos ordenar la comuna para poder transformar a San Roque y ponerlo en escena nacional. O sea, estratégicamente tiene un lugar fantástico. Tenemos 8 kilómetros de costa y la verdad que no tenemos un ordenamiento ni siquiera territorial, no tenemos oficinas de turismo. Tenemos una escuela de turismo, pero no tenemos oficina de turismo. Entonces necesitamos también ordenar toda la comuna para poderlo poner a San Roque por delante incluso de cualquier vecino. Y necesitamos para eso, por eso San Roque unido, para unir los vecinos. Porque está esto de los vecinos los de antes, los de ahora, los de arriba, los de abajo. Y la verdad que somos todos vecinos, todos por igual. Y la verdad que todos necesitamos comprometernos. ¿Cuándo son las elecciones y cómo se presenta el escenario político respecto a si hay otros candidatos o no? Bueno, justamente lo que nosotros decimos es que hay otros candidatos pero no hay tantas listas. Hay distintas listas, pero en realidad los proyectos prácticamente de los otros son los mismos. Porque son la gente que históricamente ha estado en la comuna. Hasta ahora conocemos nosotros oficialmente de tres listas. Tres listas que es Unión por Córdoba, las que conocemos hoy se oficializan, digamos de alguna manera extraoficial lo que sabemos. Y lo que fue Cambiemos, que hoy va con otro nombre, porque creo que es lo mismo que ha estado en estos últimos años. ¿Qué decimos? Estos modelos de gestión de los últimos 20 años, la verdad que en realidad no han podido solucionar ningún problema de San Roque. Las obras que más necesita San Roque son el agua, que hace 20 años que tenemos el mismo problema, lo que es alumbrado público y las calles. Y si han venido los fondos y los recursos para la comuna, las obras no se hicieron. Habrá que ver en qué parte del camino quedaron los fondos. Los problemas siguen siendo los mismos. Entonces la gente que nos trajo a esto, al lugar donde estamos ahora, no tiene la capacidad de solucionarlo. Pero hablamos siempre de gestión, no de personas. Los modelos han sido un fracaso, porque en realidad, más allá de haber tenido el color político, tanto como provincial como nacional en este caso, la verdad que no ha servido para solucionar los problemas de la gente. Nosotros necesitamos, la política tiene que ser para resolver los problemas de la gente. Y los problemas de la gente que acompaña. Cuando me refiero a la gente, del pueblo. Porque hasta ahora ha sido un nepotismo total en la comuna, donde siempre los que han sido beneficiados de esta situación han sido las familias de turno. Por eso, entre esas cosas, una de las primeras acciones que vamos a tomar va a ser firmar una resolución donde nos comprometemos nunca más va a haber en la comuna un familiar o un funcionario público. Sí, es una de las primeras cosas que vamos a pedir. Empezar la gestión para pasar a ser municipio. Igualmente nosotros queremos, si logramos acceder a la comuna, tener un consejo de gestión que funcione, como un consejo deliberante, donde todos los barrios estén representados. Bueno, estamos convencidos que somos más de 2.000 habitantes y que este modelo que hoy en día tenemos de gobierno en la comuna es bastante antidemocrático porque funciona como un patrón de estancia, uno solo decide. El tribunal de cuentas también es del mismo partido, dos integrantes del mismo partido, y la verdad que no se controla. Nosotros queremos que existan los controles, que existan los controles de parte de los vecinos, queremos hoy en día las resoluciones, no las podemos conocer, si bien es la normativa y es pública y tiene que ser pública, tiene que estar publicada en el boletín oficial, ni siquiera se publica en el boletín oficial, pero tampoco tenemos acceso a la comuna. Uno va a la comuna y pide una resolución y no te la dan. Entonces, de hecho, hay que hacer una nota por cada reclamo, la nota te la cobran, hay que pagar 85 pesos por la nota, y después tampoco contestan las notas. Entonces, la verdad que hay mucha desidia en San Roque. Nosotros queremos cambiar absolutamente todo eso, queremos que haya centros vecinales, al menos un centro vecinal por cada barrio, para que estén representados en ese consejo de gestión, y además para que tengan sus proyectos, y nosotros poder dar un presupuesto participativo para que ellos puedan llevar a cabo los proyectos del barrio, que ellos son los que conocen mejor la problemática del barrio. Queremos una comuna abierta, que hoy en día no es abierta. Entonces, bueno, el proyecto es bastante amplio y queremos que todo el mundo participe, que se comprometa. Las puertas nuestras están abiertas, ya estamos trabajando, hemos formado comisiones, y estamos incorporando más medios todo el tiempo para que la gente pueda participar.